Eugenio María de Hostos nació el 11 de agosto de 1903 en Mayagüez, Puerto Rico. Fue un intelectual, profesor, filósofo, sociólogo y escritor. Solía ser llamado el ciudadano de América por haber entregado su existencia a la lucha por la separación de Puerto Rico, la unidad de las Antillas Mayores y de Hispanoamérica. Su otra prioridad fue la educación. Fundó la primera escuela normal en Santo Domingo. Hostos está considerado el precursor o fundador de la sociología en América. Eugenio María de Hostos vivió en la República Dominicana. Desde 1879 a 1888. Allí fundó en 1880 la primera escuela normal de Santo Domingo, en la que no se estudiaba religión, ya que Hostos no era católico, sino moralista y socialista. Hostos fue influenciado por el graucismo español y el positivismo. Eugenio María de Hostos murió en su residencia, Las Marías, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el 11 de agosto de 1903, a la edad de 64 años. Está enterrado en el Panteón de la Patria de la República Dominicana, antiguo Panteón Nacional de los Héroes Nacionales, en Santo Domingo, siendo el único extranjero y puertorriqueño sepultado allí. Su último deseo fue ser enterrado en Santo Domingo y que fuese llevado a Puerto Rico cuando su patria fuese libre e independiente. Algunas de las frases célebres de Eugenio María de Hostos son Cumple con todos tus deberes y gozarás de todos tus derechos. El deber es el freno de la conciencia. Sin él, la conciencia se desboca. Ningún hombre es más grande que el que se vence a sí mismo por cumplir con su deber. Hostos fue un gran educador que siempre soñó con la libertad del pensamiento.